¡Canta el país, música! Que mejor me voy, mejor me voy Por un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Y me he sentido Me dijo Pero aquel soy Tan solo en la vida Que mejor me voy Mejor me voy ¡Bravo! ¡Bravo! Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Yendo juntos a la paz ¡Cantina bien, por favor! Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como juntos a la paz ¡Vamos! 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 Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! Y sus gustos en la intimidad ¡Vamos! ¡Vamos! Y sus gustos en la intimidad ¡Vamos! 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 No, no lo perdí, ese es el que hay en mí, nada como un conjunto se hará parar.